Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. Hoy una conversación que precisamente nos ayudará a comprender las dimensiones de una festividad que el pueblo nicaragüense ha establecido en su corazón y que el pueblo nicaragüense atesora como un principio evaluarte año con año, pero también día con día. Ejecución de la campaña Orgullo Patrio Siempre Más Allá. Para hablar de este tema tan importante se encuentra con nosotros la compañera Miriam Raudez, Ministra de Educación. Ministra, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenos días. Para mí es un honor estar acá, que me hayan invitado a este canal parlamentario. Le comentaba que era la primera vez que estaba por acá. Y sobre todo hablar de este tema tan importante, que no solamente es el mes de la patria, que nosotros trabajamos el tema de rescate de valores patrios, de amor, orgullo patrio realmente, todo lo que tiene que ver con el rescate de la identidad nacional, que nosotros lo trabajamos desde el año 2007 y lo hemos venido ya trabajando ya de manera curricular. Tenemos una área que se llama Creciendo en Valores, que tiene que estar muy vinculada al tema del amor patrio, de valores importantes como nicaragüenses y como ciudadanos, que tenemos que ejercer el patriotismo desde nuestra responsabilidad patriótica también, en defensa de derechos, sobre todo. Y entonces, pues, todo eso ha sido un proceso. Hablar de este mes de septiembre del orgullo patrio ha sido un tema de trabajo de nosotros de siempre. Es decir, no ha tenido una ruptura, no lo trabajamos solo en el mes patrio. Por supuesto que en el mes de septiembre, pues, se... Intencionalmente se hacen actividades más abiertas. Claro. Por ejemplo, ahora este sábado comenzaron los desfiles. Este fue una indicación muy acertada de parte de la compañera Rosario, de decir, pues, que los desfiles se hicieran dentro de la circuncripción de los centros de estudio, que cada quien valorara las condiciones que tenían para hacer el inicio de fiestas patri. Entonces, así se hizo el sábado y vamos a estar ahí hasta el 5 de septiembre trabajando también este tema. Pero no solamente, eso, el desfile, las bandas rítmicas, las bandas musicales, las gimnasias, son parte de, ¿verdad? Son parte de una cultura ya. Una cultura nuestra que las muchachas y los muchachos se lucen y se preparan todo un año para... Se engalanan hermosamente. Se engalanan, sus mamás gozan, las familias disfrutan. Entonces, es un asunto cultural ya. Ya es un asunto que ya nosotros lo tenemos, ya la población lo tiene ya interiorizado. Pero además de eso, hacemos otras actividades que no están solo vinculadas con desfiles. Por ejemplo, nosotros estamos... Todo el trabajo que hacemos desde... En cada jornada es dedicada a la jornada en específico. Por ejemplo, ahorita seguimos en formación de maestro. Continuamos reparando escuelas, rehabilitando centros de estudios, centros de estudios. Justamente el jueves tuvimos la... El inicio de las fiestas patrias que fue allí en esa hacienda, en ese lugar histórico, la hacienda de San Jacinto. Claro. Recreando un poco, con el protagonismo de la juventud, por supuesto. Entonces, en este mes de septiembre, hacemos un plan conjunto, incluso, no solamente el Ministerio de Educación. Articulado. Es articulado de acuerdo a nuestro modelo, que es el modelo de alianzas de articulación interinstitucional. En muchas nos juntamos con el protagonismo de la juventud sandinista, los movimientos, todos los movimientos de juventud, con el Instituto Nicaragüense de Cultura, con las alcaldías, porque también ahí vamos, estamos entrando a la hacienda San Jacinto. Y ahí está precisamente lo que ustedes decían, ¿no? Articulación interinstitucional. Articulación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Juventud. Son protagonistas, son los protagonistas, pues la juventud realmente es la protagonista de los estudiantes, son los que están... Además de nosotros aprender de ellos, de igual manera ellos también están formándose también junto con nosotros. Entonces, el tema del amor patrio, del orgullo patrio, es un tema que nosotros le hemos venido trabajando desde el año 2007, rescatando todo lo perdido en 16 años, ¿no? Ok, claro. Rescatando eso. Y lo fundamental de esto, en el 2007, fue que el comandante Daniel, su primer decreto fue el decreto de la gratuidad educativa. Que eso es una restitución clara de un derecho patriótico. Claro. No es un eslogan, no es un discurso, sino que es una realidad la gratuidad educativa. Pero aparte de la gratuidad educativa, no solamente eso, porque podemos tener la educación gratuita. Empezamos a trabajar con el tema de educación de calidad. Claro que sí, muy importante. Y por supuesto con equidad. Entonces, todo esto es orgullo patrio, ¿no? Todo lo que hacemos. Hablar ahora de que tenemos, que hemos tenido ya dos promociones de estudiantes que se han recibido de bachilleros en el campo. Es un asunto. Es ser patria. Es ser patria. O sea, un derecho que había sido negado, pues, efectivamente. Llegar hasta esos lugares, pero aparte de que no solamente ofertarle el tema de la educación primaria y secundaria, sino que también ya la oferta universitaria y técnica. Es una realidad. Es una realidad. Entonces, eso también es orgullo patrio. Eso es sentirse orgulloso de que en Nicaragua la educación gratuita, de calidad y con equidad es una realidad. Entonces, y es dignificando esos ambientes escolares, por ejemplo. Más de 28 mil ambientes escolares dignificados. Entonces, nosotros, en este segundo semestre, andamos en un proceso, siempre nosotros trabajamos el tema de la presencia directa en los territorios. Nosotros siempre. Pues, eso ha sido, eso es un tema permanente, ir a los territorios. Ahorita estamos combinando, además del acompañamiento pedagógico, estamos combinándolo con la supervisión de las obras que se están haciendo en infraestructura. Pero, además, inaugurando centros de estudios. Estuve en Santo Domingo el sábado, el sábado pasado, en el domingo. El sábado pasado sí estuve en Santo Domingo inaugurando un hermoso preescolar, por ejemplo. Un hermoso preescolar que es con una forma de castillo. La compañera siempre nos dice, cuando vayamos a hacer algo en educación y para las familias, debe ser de calidad. De primera. De primera. El pueblo se merece calidad. Y justamente también en una comunidad de Ciuna, estuvimos el viernes en otra, en entrega de títulos, ya de legalización del centro de estudios. Porque, claro, nosotros hacemos estas actividades en el marco de estas fiestas patrias, de esta celebración de Orgullo Patrio, justamente porque tenemos desafíos importantes que tenemos nosotros que trabajarlos, con mucho compromiso, con mucha convicción y con la participación de las familias, porque no existe, no puede existir un proceso educativo de calidad sin la participación protagónica de las familias. Es vital. Ahí vemos en pantalla, compañera Miriam, precisamente lo que usted mencionaba, el inicio de los desfiles, eso es Matagalpa, recién fin de semana pasado. ¿Cómo se da ese encuentro con las familias y lo que significa, dentro de la lógica del proceso, en principio, de restitución de derechos, pero también, en medio de esta ejecución de la campaña, Orgullo Patrio, medidas de sanidad, de bioseguridad? Nosotros, desde el 11 de marzo que se decretó la pandemia a nivel mundial del COVID-19, la presidencia de la República, orientada por el comandante Daniel y la compañera Rosario, nos orientaron a hacer una estrategia para afrontar este tema de la pandemia. Y, acatando los protocolos, por supuesto, de las instituciones sanitarias de nuestro país y de las instituciones sanitarias internacionales, elaboramos una estrategia con varios escenarios. Afortunadamente, el tiempo nos dio la razón que no era correcto cerrar la escuela, era trabajar una estrategia de salud preventiva. O sea, no era retirarlo, váyanse a su casa. Nosotros teníamos, por ejemplo, tenemos y estamos trabajando desde hace muchos años, el tema de fortalecer las tecnologías educativas. Y, hoy por hoy, otro Orgullo Patrio, en este segundo semestre completamos el 100% de los institutos públicos de Nicaragua con aulas tecnológicas, con aulas digitales, móviles, 100% de los centros de estudios de secundaria tenemos. Bueno, y se dice fácil, ¿no? No, es un reto importante. Yo a veces digo así, que a veces uno lo ve como normal, claro, porque como el gobierno está haciendo, haciendo, restituyendo tanto derecho, que de repente pueden pensar que es una cuestión normal. No en cualquier país. Nosotros participamos, por ejemplo, en foros y en actividades en línea con otros ministros, y entonces ellos están, o sea, unos desafíos que nosotros ya vamos avanzando, y ellos pues todavía no tienen las condiciones. Sí, nosotros no, cuando se da esta estrategia de enfrentar el COVID-19, nosotros estudiamos varios escenarios, ¿verdad? Claro. Nosotros sabemos de que ahí, los centros privados, por ejemplo, pues dijeron, no, vamos a trabajar en línea, se respetó, se le ha dado autorización. Igual con las madres de familias que en algún momento tuvieron un poco de temor normal, ¿verdad? Las noticias exageradas y todo, pues lo que se da en medio de una pandemia no es fácil, pero ya estamos recobrando más. Claro, dentro de una dinámica precisamente de la fuerza de nuestro pueblo. No, y nosotros lo estamos haciendo en el marco de esta celebración Orgullo Patria. Ok. Lo estamos haciendo, y los maestros, aquí cabe señalar que hay que reconocerle la labor docente, que la articulación con la familia, la comunicación permanente, que eso es fundamental también. Entonces, ¿qué hemos aprendido de este COVID nosotros? Hemos aprendido que realmente nada sustituye al maestro, nada. Nada. Vaya, que si no es así, es decir. Hemos hecho esfuerzos, las teleclases, por ejemplo, un esfuerzo extraordinario, un esfuerzo extraordinario que hemos tenido en el marco de este Orgullo Patrio, si continuamos con las teleclases viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Pero nada sustituye al maestro. Y hoy muchos organismos internacionales nos están dando la razón. Así es. Dicen que regresan a clases los jóvenes. Lo que pasa es que allí va a ser bastante difícil que regresen porque son cinco meses los que han estado ya en receso escolar. Nosotros hemos venido avanzando, hemos venido... Y lo más importante de todo esto es que en todo lo que hemos hecho en estos cinco meses, nosotros no nos hemos retrasado en nada. Se siguen construyendo las escuelas, se siguen reparando, se siguen dando los talleres con otra modalidad, obviamente, y cumpliendo con todos los requerimientos de condiciones básicas para la protección, el cuido de la salud y la prevención del COVID-19. Y bueno, pues ahí estamos trabajando en este... Y ahí, compañera, tenemos nosotros una nota informativa del equipo de prensa del informe que presentaron precisamente ayer en declaraciones en respecto al quehacer ya han dado y lo que depara, ¿no?, en las próximas semanas. Si gustan, lo presentamos y a partir de eso continuamos porque veo que también trae... No, no, tranquilo. Ahí traigo algunos detalles. Sí, efectivamente, vamos a... Vamos a presentarlo y después escuchamos su comentario. Adelante, por favor, con la nota informativa respecto a las actividades del Ministerio de Educación, al informe del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación trabaja en coordinación con el CNU y el INATEC en la preparación del programa de orientación vocacional dirigido a los futuros bachilleros. Una jornada intensa de acompañar a esta generación de estudiantes que van a egresar del undécimo grado y se convierten en bachilleros de este año 2020. Lo estamos acompañando en fortalecimiento de conocimiento, lo estamos acompañando en su transición a la universidad, en que los programas de estudio de bachillerato tengan afianzamiento también de cara al ingreso a universidades, que entren con conocimiento sólido. Lo estamos acompañando en información vocacional y lo estamos acompañando también en soporte emocional para vivir ese momento que es trascendental y que lo hagan sin ningún estrés hacia un nuevo peldaño en su vida académica. Además, el Ministerio de Educación realizará una serie de actividades para conmemorar la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Es una semana en que realizamos una serie de actividades educativas, académicas, culturales, artísticas, conmemorando 40 años de haber iniciado la Cruzada Nacional de Alfabetización como una senda de liberación y que hoy continúa desde el programa de educación de jóvenes y adultos con un enfoque de trabajo y emprendimiento. Este fin de semana se estará presentando la quinta sesión de teleclases para el afianciamiento de todos los contenidos que se imparten en las diferentes asignaturas. Con imágenes de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Vanessa Paz. El Ministerio de Educación trabaja... Ahí está precisamente, compañeras, pues un poquito, ¿no?, sobre ese quehacer que van a estar desarrollando dentro de esa dinámica y dentro de la festividad Orgullo Patrio, le consulto, ¿no?, ¿qué otras actividades están desarrollando? Bueno, continuamos en el tema de formación docente, continuamos en las capacitaciones, que ya están... esas capacitaciones están programadas desde el inicio de año. Nos estamos preparando para desarrollar el encuentro pedagógico, por ejemplo, que es un encuentro donde los maestros también van a... intercambian, pues, conocimiento. Tenemos una serie de foros que vamos a realizar también en este periodo y, además de eso, pues, continuamos, como les decía anteriormente, con el tema de las teleclases, que para nosotros este tema de las teleclases, de esta nueva fase, porque tuvimos primero la de acompañamiento, que fue intersemestral, y ahora tenemos las de reforzamiento. Y el último día, por la tarde, se da un tema que se llama orientación vocacional, que lo abordaba el compañero Salvador Banega, es un tema de articulación interinstitucional. Estamos trabajando con el INATEC, el CNU y nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros aquí, ¿qué pretendemos? Bueno, en principio, estimular la continuidad educativa, ¿verdad? Es que estimular al joven que después de bachiller tiene estas opciones. Entonces, tanto el CNU como el INATEC y el Ministerio de Educación presentan la oferta. Pero, además, explican de qué se trata. Bueno, ¿de qué se trata cada carrera? Porque a veces los muchachos, pues, solamente por el nombre de la actividad, entonces quieren estudiar, hay que arreglar que sean famosas en un periodo, ¿no? Porque todo el mundo quiere estudiar Derecho, porque todo el mundo quiere estudiar. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en este sentido de orientación vocacional, es que ellos conozcan y las familias conozcan qué significa para un ser humano, para este país, o para su comunidad, o para su municipio, que se preparen en esta carrera. Entonces, eso es muy fundamental. Y a esto nosotros le llamamos también, el tema emocional lo trabajamos, porque es un cambio, es la transición de una escuela donde hay más, menos libertades, diríamos nosotros, ya van a la universidad. Otro sistema, otra forma, otra estrategia de abordaje con los muchachos. Entonces, el tema de la transición, y lo trabajamos desde la transición de preescolar a primer grado, de sexto a séptimo, y de undécimo a la universidad. Entonces, ese es el tema del respaldo emocional que le damos. Entonces, lo trabajamos alrededor de varias características que los jóvenes tienen a esas edades, pero también se trabaja con los maestros. Los maestros tenemos que conocer cuáles son las características más importantes que tiene un adolescente que está pasando a otro nivel educativo. Entonces, todo eso se trabaja en función. Es un abordaje integral. Nosotros la orientación vocacional no la damos desde el punto de vista académico, nada más, sino que es de un abordaje integral. Desde qué significa para la familia el hecho de que sus hijos, sus hijas, vayan a estudiar. Entonces, tenemos, por ejemplo, la universidad que ha avanzado mucho en esto, la universidad en el campo, que ya la UNAM Managua tiene una serie de núcleos educativos. Entonces, el muchacho que sale de la secundaria a distancia en el campo, pues tiene la opción también de que aquí tiene carreras, pero también tiene el Instituto Tecnológico Nacional, carreras técnicas. Entonces, son salidas también para los muchachos. Y además nosotros también, con nuestras ocho escuelas normales, también ofertamos la posibilidad de que las comunidades se formen jóvenes para ser maestros. Entonces, es integral, pues no lo vemos como un algo... Aislado. Aislado, no, es integral. Esto del tema de la orientación vocacional es un tema programado, no es nada improvisado. Se nos ocurrió hoy y entonces lo vamos a hacer. Es algo que es planificado, organizado, bien preparado, porque necesitamos que el muchacho esté claro, los jóvenes estén claros, de cuál es la bondad de diferentes carreras y que cuál es la necesidad también territorial, porque a veces hay que orientar a los jóvenes, hay que orientarlos, pero sobre todo estimularlos. Estimularlos, estimuló. Uno de los objetivos fundamentales y propósitos básicos de esta orientación es el estímulo, la promoción de las carreras y el estímulo para que las familias vean que este tema de la educación en Nicaragua, hoy por hoy, es un tema de prioridad para nuestro gobierno. Eso es fundamental y que es un tema de derecho también. Entonces, desde esa perspectiva lo trabajamos y continuamos en este proceso. Otro programa importante que sigue y que estamos ya preparando es inglés para cuarto grado. Este año terminamos el inglés de tercer grado, primera vez en la historia. O sea, el inglés era como un patrimonio de los colegios privados. Hoy nosotros, orgullosamente, podemos decir que con los esfuerzos de este gobierno, son políticas públicas que, como la voluntad política del gobierno, nosotros lo hemos lanzado. Entonces, hoy podemos decir con mucho orgullo, patrio, que estos muchachos, esta generación que está ahorita estudiando primaria, al 23 van a ser muchachos que van a salir con un nivel de inglés comunicacional. Y para eso es orgullo, patrio también. Eso es orgullo, patrio. Entonces, vamos al cuarto grado ya el otro año. Estamos haciendo todos los procesos. Estamos haciendo todos los procesos para lo que significa comprar libros, lo que significa la capacitación. Entonces, estamos en la preparación para esperar en el 2021 ya el cuarto grado. Todo este trabajo importante que se hace en educación siempre ha sido un tema de mucha persistencia del comandante Daniel y la compañera Rosa. Es decir, todos ellos, en general, ¿verdad? Todos ellos. Cuando comenzamos en la batalla por el sexto grado, fue un tema que nos los puso, hay que hacer esto, deben de pensar hacer esto. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes lo ven. Con el inglés igual. Y con la tecnología educativa. Entonces, hoy podemos decir el 100%, ya en este semestre vamos a completar el 100% de todos los colegios de secundaria pública con sus aulas digitales móviles. Y eso marca un hito en la historia de este país, porque no es el tema de que cada quien vaya a ver cómo hace para aprender el tema de la tecnología. Es un uso adecuado de tecnología para fines educativos, que es lo más importante, para fines de investigación, y no solamente es el estudiante, sino que también estamos avanzando en la formación de maestro en el manejo de tecnologías educativas. Entonces, como le digo, nuestro trabajo va redondeándose de manera integral y claro que tenemos muchos desafíos, evidentemente, pues, tenemos desafíos. No todo está al 100%. Claro que sí, siempre hay algo. Eso es lo que tenemos que seguir trabajando nosotros en el tema, por ejemplo, de la infraestructura. Eso es un desafío permanente. Tema de la calidad y capacitación, actualización docente. Constante, además. Un tema permanente. No podemos decir nosotros, ya son licenciados y ya. Estático. No, porque la educación es un fenómeno social, humano, pero también es dinámico. Cambiante y además constante. Tenemos que hacer una pausa, compañera. Breve pausa. Nosotros hoy conversamos con la compañera Miriam Raude, ministra de Educación. Con ella detallamos precisamente el ritmo de la ejecución de la campaña Orgullo Patrio. Siempre más allá. Breve pausa y ya volvemos. Dime. 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 ¡Gracias! Constitución Política de la República de Nicaragua Economía Nacional Reforma Agraria y Finanzas Públicas Reforma Agraria Artículo 109 El Estado promoverá la asociación voluntaria de los campesinos en cooperativas agrícolas sin discriminación de sexo y de acuerdo con sus recursos facilitará los medios materiales necesarios para elevar su capacidad técnica y productiva a fin de mejorar las condiciones de vida de los campesinos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento! Así es, nosotros, todo lo que le estaba comentando fuera de cámara, que todo lo que hacemos desde el Ministerio de Educación es un asunto programado, planificado, no hay nada que sea una improvisación en educación, no se puede improvisar. ¡Claro! Y de repente hay procesos que no le ve el logro a corto plazo, hay procesos a mediano plazo, por ejemplo, el tema del inglés. Nosotros vamos midiendo avances, avances inmediatos, pero nosotros estamos claros que el corte del 2023 va a ser que un muchacho entre a inglés secundaria en séptimo grado y vaya con un inglés comunicativo más fluido y entonces esto también nos desafía a hacer muchas variaciones en el tema de la metodología de inglés de secundaria, por ejemplo. Y vamos caminando, pues entonces nos vamos desafiando. En este tema de Orgullo Pacto y siempre más allá, esa es la ruta que llevamos. Yo le decía que sin una ruta, sin un norte, la educación no podría funcionar, no podría funcionar. Entonces tenemos un plan, un plan de trabajo que es a tres años, pero también tenemos los planes mensuales y los planes anuales y cada dirección del Ministerio de Educación trabajando en función de cumplir con los planes. Otro de los temas fundamentales es el trabajo en equipo, eso es fundamental. El trabajo de equipo nosotros lo valoramos de muy importante porque, si bien es cierto, las acciones se tienen que hacer, pero cuando nos juntamos varios, llegamos más rápido. O sea, juntos vamos más rápido. Claro que sí. Y por supuesto que más calidad, más validación también de lo que hacemos. Por supuesto. Otros talentos se ponen en... Inclusión de más personas. Entonces se incluye más gente. Entonces eso es uno de los asuntos que nos ha llegado hasta ahorita, hasta el 2020. Hacia un 2021, con muchos proyectos, con mucha proyección, a un 2021, siempre en función de calidad educativa, que es nuestro centro, nuestra labor más importante es eso. Y el centro de nuestra labor justamente son los estudiantes, el ser humano, como le indica nuestro modelo. Entonces vamos a hacer ese 2021, a cerrar este 2020 cumpliendo con todos los planes, adecuando el currículum educativo, por ejemplo. Los currículum no son instrumentos, herramientas estáticas. Los currículum se tienen que estar revisando. Porque el mundo avanza de manera muy acelerada y nosotros debemos, tenemos la obligación, tenemos la obligación de ir revisando y actualizándonos. Eso es fundamental. En eso mucho insiste el comandante Daniel, la actualización, la actualización pedagógica, la actualización científica, que es fundamental para nosotros. Entonces estamos dentro de esa actualización, hay varias estrategias. Los foros, las capacitaciones virtuales, los congresos, los intercambios locales, los intercambios, o sea, tenemos una serie de actividades que nunca estamos en receso, pues realmente, sino que estamos avanzando, avanzando. Y bueno, yo creo que lo que nos mueve a todos, a todos nos mueve, es el compromiso, el compromiso que tenemos y que tiene este país, tiene este gobierno con nuestro país, con la familia, el compromiso, la convicción de que este es un derecho que el pueblo se merece. La educación de calidad y gratuita y con equidad es un derecho que el pueblo se merece, que las familias se merecen y no podemos dar menos que eso ya. Ese es el punto también, que ya desde el 2007 arrancamos con un nivel, pues que ya nos va exigiendo y nos va exigiendo cada día más. Y las familias están valorando también, que ese es otro tema. Esto de las teleclases, por ejemplo, de reforzamiento, me comentaba una madre de familia, imagínense, en una comunidad de Suna, Rosa Grande se llama la comunidad, ellos están escuchando por la radio el tema de las teleclases, porque en una comunidad que no se agarra mucho bien el canal, entonces ellos en una radio local, entonces la están. Me decía, fíjense que yo quería que mi hijo fuera arquitecto, pero me doy cuenta, me dice que el tema de la agraria aquí no sirve, entonces yo creo que es mejor. Entonces, las madres de familia, las familias, están retomando esta información incluso para hacer su propio análisis y conversar en familia qué es lo más importante o qué es lo más correcto para el hijo. Entonces, es un asunto que une a la familia. El tema de las teleclases une a las familias, las articula y compartimos intereses. Ese es otro de los temas. La educación es un tema de tres, del estudiante, de los maestros y de la familia. Entonces, cuando esos tres elementos, las triadas, les decimos nosotros, cuando estos tres se juntan, nos juntamos, para el bien común, para lograr educación de calidad, para lograr el tema de la formación en valores, funciona de manera extraordinaria. Y nuestro reto, nuestro desafío fundamental es continuar dándolo mejor y avanzando en el tema científico, a ver qué es lo que vamos a hacer ahora. Ya nosotros ya, hay temas que ya ni los tocamos ahorita porque ya están otros, que son los que debemos de tocar. Entonces, eso para nosotros es fundamental, el tema de la revisión de las escuelas normales. Por ejemplo, las escuelas normales para el Ministerio de Educación son fundamentales. Ahí se forman los formadores. La escuela de formador de formadores. Entonces, nosotros tenemos ahorita el 90% de los maestros de escuelas normales con maestría. O sea, ha sido un esfuerzo extraordinario, articulado con el CNU. Nosotros tenemos el 90% de los maestros de escuelas normales con su maestría. Con maestría. Y el tema del empirismo. Y importante para hablar de calidad, ¿no? Bueno, y en la escuela normal, las ocho escuelas normales. Pero además tenemos el tema del empirismo, que también es un orgullo patrio. Y vamos a ver qué tiempo, qué fechas estamos declarando territorios libres del empirismo. Nosotros hemos bajado el empirismo en secundaria al 2%. En primaria tenemos... O sea, ya hay municipios que están libres del empirismo. Entonces, hablando de la cruzada y haciendo un recuerdo de que vamos a cumplir el 40 aniversario de esa gesta tan hermosa de este pueblo. Y siempre vanguardizada por el Frente Sandinista, ¿verdad? La cruzada nacional. Allá eran territorios libres de analfabetismo. Hoy nosotros estamos hablando ya de territorios libres del empirismo. Como le digo, todo va... Gradualmente, claro. Gradualmente. Y en el tema de educación de jóvenes y adultos de la cruzada, pues nosotros continuamos en esa, valga la redundancia, continuidad educativa. No solamente es la alfabetización, sino que también otros programas, que también el tema de habilitación laboral también es importante para los estudiantes jóvenes y adultos. Porque un adulto, pues compromete, quiere estudiar, pero también quiere una salida técnica, pero también quiere aprender otra cosa. Porque ya no es el chavalo que va todos los días de la sitio a la una, sino que es el que trabaja y que ve el sábado y que ve el domingo y que ve en un horario que le permite su actividad laboral. Entonces nosotros, para que sea atractivo este tema de la continuidad educativa en jóvenes y adultos, tenemos también que mostrar nosotros estrategias que al adulto también le sean atractivas, pues, y que diga, vamos a seguir, y que le sirva para la vida. Además, ¿verdad? Se han hecho muchos trabajos importantes y articulados con el Instituto Tecnológico Nacional. Por ejemplo, hay compañeros que están en el último año de secundaria de educación de jóvenes y adultos y se han perfeccionado en albañilería, por ejemplo. Ellos han sido albañiles siempre, pero se recalifican. O yo he sido sastre, pero me recalifico. O yo he sido artesano de la comunidad. Entonces la recalificación es importante, es fundamental. Y en eso le estamos también. Entonces hay varios carriles en los que trabajamos. No es en uno nada más. Va un carril por acá, otro por allá. Pero con la estrategia de articulación interinstitucional y con la estrategia de trabajo en equipo, podemos nosotros ir avanzando, ir avanzando. Y siempre, como le digo, buscando los estándares de calidad en la educación. Estándares de calidad son fundamentales. Y eso solo lo da la preparación pedagógica, la preparación científica, el compromiso también. Y yo quiero aprovechar ahora para darle un saludo a los maestros. A los maestros que también están ahí dando la batalla, esta batalla importante que estamos dando. A felicitarlo y a felicitar a todos los maestros populares que están también ahí trabajando con la educación de jóvenes y adultos. Esos miles de alfabetizadores que también tuvimos en esta segunda etapa de la revolución. Entonces todo se junta, todo confluye en mejoras de calidad, en dar satisfacción a la población. Entonces eso somos educación. Una educación para la población, para la familia y crear satisfacción. Una educación pertinente y una educación en revolución, que es lo fundamental, que es cómo no. Claro que sí, cómo nos identificamos. Compañera Miriam, entender un poquito un aspecto muy importante que usted ha dejado entrever, pero quisiera consultarle, a riesgo de la obviedad, la articulación con las comunidades, con las familias, con padres y madres de familia. Vemos en un ejercicio práctico cómo se ve esa articulación con la comunidad, familia, madre y padre de familia, en torno a la merienda escolar. Ah, claro. Pero no es el único momento ni la única iniciativa en la que se articulan. En ese momento como que lo vemos más visible por la realidad orgánica que requiere la preparación de los alimentos, la gestión de la administración de los alimentos, bueno, el entorno, ¿no? Pero, ¿cómo entendemos ese proceso de articulación? Porque esto también es hacer patria. Es correcto, sí, y orgullo patria también, que no es un programa de dar de comer, como dicen, sino que es un programa integral de nutrición escolar. El programa se llama PINE, el programa, el programa integral de nutrición escolar. ¿Qué implica este PINE? Implica que nosotros, además de, formamos comité de alimentación escolar en las comunidades, en los barrios y eso, pero además de eso nosotros capacitamos para el tema de la alimentación sana, hábitos alimenticios sanos, el tema de la prevención de enfermedades a través de hábitos higiénicos, pero también el tema de la horticultura. También tenemos huertos escolares que en algunos, y eso es otro desafío, ¿verdad? Grande. Tenemos que crecer en más huertos escolares, tenemos más de un mil huertos escolares, pero necesitamos crecer y crecer, porque de allí también se saca la alimentación. Y los padres de familia participan en eso. Hay una transparencia, pues, en el manejo de la merienda de esa manera. Entonces, este programa nos da a nosotros una idea de cómo es este tema de la escuela familia-comunidad, pero también tenemos el tema de las consejerías de comunidades educativas, que es el que se trabaja con la parte socioemocional. Tenemos más de 130 mil miembros de comunidades educativas, y no son maestros nada más. Son padres y madres de familia que tienen alguna vocación para hablar con el joven que tenga algún problema, para hablar con el niño que a lo mejor tiene algún duelo. Por ejemplo, duelo, y no solo de que se muere alguien, sino que a veces las familias se separan, por ejemplo, una familia que se divorcia, una madre, pues siempre hay un duelo, hay irnos resuelto con los niños. Entonces, ahí están las comunidades de consejerías de comunidades educativas, que participa el padre de familia, hay estudiantes que participan, que a lo mejor por experiencia personal o por algo que pueda él aportar, también lo hacen, y lo hacen también las madres y los padres de familia. Entonces, es un aprendizaje constante. Nosotros decimos, todo lo que hacemos tiene un sentido educativo, pero siempre que lo estamos haciendo, estamos abiertos a aprender también. Todos aprendemos. O sea, ya no es el tema de que el maestro es el que da la clase y él es el único que está con el conocimiento en mano, sino que también retomamos experiencias y conocimientos previos de los estudiantes, conocimientos comunitarios, que la cultura familiar nos enseña mucho también, nos enseña mucho. Y ahí también le quisiera consultar sobre una iniciativa también visible dentro de la vinculación con las comunidades y las escuelas, los coros estudiantiles. Ay, sí, ese es arte, cultura y tradición. Sí. Sí, sí, sí. Ese tema es otro, Orgullo Patrio. Este tema sí es... Y ahí están los muchachos, ¿no? Coro Municipal Rubén Darío. Tenemos más de mil escuelas y coros municipales. Tenemos el Coro Nacional Rubén Darío también. Pero además de eso, nos estamos... En las escuelas normales está trabajándose el tema de la formación en arte, cultura y tradición. Y aquí nos hemos hecho acompañar, y se lo agradecemos profundamente, al profesor Ronald Abud, por ejemplo, que es un maestro en el tema de la danza folclórica, la profesora Ide Palacio, compañeros del Teatro Nacional Rubén Darío, que ellos saben el tema de la música y esto, y entonces con ellos nos han acompañado en este esfuerzo articulado que tenemos. Y en los municipios, de igual manera, pues se trabaja. Entonces, el tema de arte, cultura y tradición es un tema que lo hemos venido trabajando desde hace rato. Hemos avanzado mucho, ya tenemos orquestas municipales, por ejemplo, un orquestaje juvenil de municipales, que 38 y que vamos a crecer un poco más el otro año, pero ya tenemos orquestas municipales juveniles. O sea, chavalos y la mamá sienten orgullo también, y esto forma también disciplina, responsabilidad, compañerismo, solidaridad. Lo mismo que el deporte, cómo hemos avanzado en el deporte. Entonces, todo eso, las bandas rítmicas, todo eso que los chavalos les gusta, pero nada más que ligado con la promoción de valores. No existe ninguna actividad. Y esos son encuentros de familia. Y la mamá orgullosa, porque su hijo está en la banda, y porque su hija está en la gimnasia, y las chavalas disfrutan. Entonces, también es un tema de valores. La disciplina, una muchacha que está en una tabla gimnástica, tiene que ser buena estudiante y tiene que ser disciplinada. Pues nosotros no podemos permitirle que sea indisciplinada y está representando al colegio, y de igual manera a los muchachos. Entonces, es una combinación de todo. Entonces, esa es la educación, es la combinación de muchos aspectos que llevan a la formación integral del ser humano, que para nosotros eso es lo fundamental. Entonces, eso que están haciendo los muchachos ahí, no es solamente movimiento físico. También hay disciplina, también hay compañerismo, también hay valores. Entonces, hay de todo. Igual cuando estamos en educación física, con el ajedrez, por ejemplo, que lo hemos incorporado. Y además en ambientes dignos, como usted ya había mencionado. En ambientes dignos, las familias tranquilas, que sus hijos vayan a un lugar seguro, porque las mamás mucho agradecen. Es una cosa que se les ve. Nosotros disfrutamos de eso. Cuando vamos a inaugurar una escuela, ellas están felices y contentas. Sus hijos no se están mojando. Sus hijos tienen una cancha para hacer deporte, con una área primetral. Y en eso vamos a seguir trabajando, porque las escuelas también se deterioran. Entonces, nosotros en lo que también construimos, rehabilitamos, también damos mantenimiento a los centros de estudio y tenemos también un plancito de trabajo con las comunidades para el cuido. De ese bien público, de ese bien social, que es para la comunidad. Un espacio que le permite crecimiento a la comunidad también. Claro que sí, compañera Miriam. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos de otro aspecto también, que es parte de la integración, promoción de valores, como ya lo ha mencionado usted, educación intercultural y multilingüe. Y no es solamente en referencia al inglés comunicativo que se está impartiendo. Me refiero a nuestra costa caribe, nuestro pueblo indígena, originario y afrodescendiente. Hacemos una breve pausa y nosotros ya volvemos. Hoy conversamos sobre la ejecución de la campaña Orgullo Patrio Siempre Más Allá. A propósito, fiesta bicentenaria. Breve pausa y ya volvamos. ¡Gracias! 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 Un ambiente agradable, un clima fresco y un lugar muy especial entre las montañas de Nicaragua. Sí, es un campamento cristiano que estamos a nivel nacional como ministerio. Trabajamos para que jóvenes vengan a este lugar y puedan conocer a Jesús en este lugar también. Hay ciertas normas que se deben de cumplir a la hora de entrar a este lugar, ¿verdad? Pero es un lugar donde todos pueden llegar, ¿verdad? Siempre y cuando se sometan al reglamento, ¿verdad? Al uso de las instalaciones. Algunos lugares que necesitan ir con guías, ¿verdad? Como el caso de los senderos de montaña, como los tours de café y también el laberinto, que es otro lugar especial en este lugar. Hay un precio general por persona que son 5 dólares. Las personas pueden hacer uso de todas las instalaciones deportivas, incluso un salón para reuniones si lo necesitan, ¿verdad? Estamos ubicados en el kilómetro 151 y medio, carretera Matagalpa-Ginotea. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Compañera Miriam, entender un poquito ese aspecto que les mencionaba, no antes de irnos a la pausa. Cuando hablamos de hacer patria, hablamos de integración, pero también tenemos que entender la realidad de Nicaragua, un país multietnico y multicultural. A partir de ese entender la cosmovisión de todo nuestro territorio, cómo se ha venido gestando todo este desarrollo de educación, respetando la cultura, la identidad de cada uno de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes. Así es. Nosotros, bueno, para empezar, el Ministerio de Educación tiene una oficina, una dirección que es muy importante. Le decimos CEAR, es el Sistema de Articulación Costa Caribe Norte y Sur. El CEAR. Ahí hay un equipo de trabajo que son, ellos son asesores pedagógicos, no son asesores pedagógicos del Pacífico, son compañeros y compañeras ya muy calificados que están trabajando en esa dirección que se llama Sistema de Articulación de la Costa Caribe Norte y Sur. Esa es una de las cosas. Y lo otro es de que, por ejemplo, hemos ido, ahora hace poco estuvimos de visita en la Costa Caribe Norte, en puertos, y nos decían ellos, no estén poniéndonos sin a nosotros en la orilla del mar, en las escuelas, porque se hace, mucho sal, mucha sal, el salitre la destruye. Ah, ok. Entonces, todo eso que nos está, eso es un aprendizaje para nosotros también, entonces nos están diciendo qué cosas no caben en la Costa Caribe. Incluso la misma merienda escolar. Claro. La harina, por ejemplo, es una de las cosas que ellos consumen y nosotros en el Pacífico no es mucho, es más cereal, pero ellos consumen la harina porque hacen sus alimentos. Entonces, no es cierto que la merienda es pareja para todo el mundo, los mismos alimentos, sino que tiene que variar. Esa es una de las cosas, pero la otra es el tema de respeto a su identidad, a su identidad cultural. Y entender ese tema de la interculturalidad es fundamental para nosotros porque eso somos Nicaragua, somos eso. No somos todos iguales, lo bueno es que todos somos diferentes, pero en ese tema de la diferencia tenemos estas zonas riquísimas en cultura donde hemos aprendido y aprendemos diario de todo lo que es Costa Caribe y en la Costa Caribe y en la Costa Caribe Norte ahí están los Miami, están los Miskitos, están los Creoles allá. Cada uno de ellos es un mundo, es un mundo que se disfruta también. Y los niños, que también los maestros, por ejemplo, las adecuaciones metodológicas y todo lo que se hace, se hace en conjunto con las dos universidades, la Huracán y la Vico, que son las que forman parte también de ese respeto a la interculturalidad y los maestros, por ejemplo, el tema de los docentes, la formación docente tiene que partir de esa realidad diferente, que es diferente a la nuestra. Pero sí, algo que coincidimos es que hay una capacidad en los maestros, o sea, el maestro no es diferente, el que es Miskito, el que es Mayamna, el que es Creole, no. Su vocación. El maestro es ser maestro, enseñar, es aprender. Su vocación, claro. Exactamente, entonces en eso no hay ninguna diferencia y hemos logrado una comunicación fluida con la Costa Caribe, Norte y Sur, con los consejos regionales, por ejemplo, ahí no hay ningún divorcio, hay secretarías de educación que las tiene el Consejo Regional, nosotros tenemos nuestros delegados y esos delegados van a las reuniones, planificaciones de ese Consejo Regional porque es correcto, porque eso es parte de la realidad de la Costa Caribe y Norte, entonces hemos trabajado en eso, es un reto, un desafío también muy importante penetrar más allí, la dispersión de la zona es impresionante. Bueno, 52% del territorio nacional. Pero es una zona dispersa y me decían, por ejemplo, unas maestras de preescolar a mí cuando estuve en Mayamna, yo tengo que ir, me decía, siete horas en Pangas, siete horas en Pangas, para ir a alguna, entonces hemos hecho núcleos también, nosotros tenemos un sistema de nuclearización, entonces lo más cerca posible, ¿verdad? No logramos estar domiciliar, pues, pero por lo menos lo más cerca posible hemos logrado que las actividades que hacemos nosotros de formación, de capacitación, sean en, donde las distancias pues no sean tan grandes y que el maestro pueda accesar, y todos los programas que tenemos van para la Costa Caribe también, no es que el Pacífico, teleclase, todo lo que hacemos en educación es también conducido a la, es dirigido a la Costa Caribe también. Entonces, idioma y cultura, ¿no? Sí, y respetando todo eso, pues hemos, yo creo que nosotros hemos aprendido más que ellos de nosotros, ¿verdad? Porque somos, pues históricamente no hemos sido muy, muy conocedores de esa cultura, entonces creo que nosotros hemos aprendido más, yo por lo menos en el caso personal yo sí he sacado muchas lecciones de este territorio y los compañeros, los compañeros de la sede central también que hacemos análisis, pues no es lo mismo, no es lo mismo distribución de merienda en el Pacífico que en la Costa Caribe, ya solo eso, pues ya no es lo mismo, allí tiene que ver que van en botes, que van en no sé qué, que van en la realidad geográfica en principio. Es que tienes la realidad geográfica que te marca también una realidad cultural, una cultura lingüística, una cultura, o sea, todo es diferente, pero yo creo que hay mucho orgullo también, mucho orgullo patrio, mucha defensa, mucha claridad de sus raíces, eso también para nosotros es importante porque los delegados, los maestros defienden mucho sus raíces y eso es justamente, eso es lo que se, eso es lo que hizo con la autonomía escolar la revolución, ¿no? la autonomía de la costa caribe con la revolución, entonces efectivamente ha dado esos efectos, entonces estamos ahí trabajando, seguimos con orgullo patrio, con orgullo patrio celebrando el 64 aniversario de la batalla de San Jacinto, el 199 de la independencia de nuestra Centroamérica, ya al bicentenario en el año 2021 y avanzar pues este, estamos celebrándolo con mucho entusiasmo y a seguir avanzando, aquí no existe celebración sin un objetivo, sin un objetivo. Y en este caso muchos ya conquistados que se han convertido en retos para el futuro porque ese es otro aspecto, lo que hoy es un desafío, mañana es una conquista, pero también es el daño para otro, ese es el punto, ese es el punto de nosotros. Compañera, pues de mi parte por ahora no tengo más preguntas que hacerles, sin embargo si usted quisiera compartir algún mensaje con nuestra audiencia a partir de este importante ciclo de trabajo que está desarrollando no solo el Ministerio de Educación pero si entendemos que es parte de esta articulación, pues adelante tiene la cámara del canal parlamentario. Bueno, en principio agradecerles la invitación que nos han hecho a nosotros porque este canal pues es muy visto también por la población, pero además de eso agradecerle a las familias nicaragüenses porque cada vez más hay más conciencia de que los niños vayan a clases es fundamental y hemos recuperado asistencia y vamos a seguir recuperando, agradecerle a los maestros que han estado allí en su aula de clase, a las familias, sobre todo a las madres y a los padres de familia a seguir acompañando a nuestros hijos en las escuelas, en su proceso de aprendizaje, hay que seguirlos acompañando porque esta generación es muy importante para este país, entonces a continuar acompañándolos, a continuar trabajando con nosotros y a tener confianza, a invitarlos, a convocarlos, a que tengan la certeza que este Ministerio de Educación, el gobierno de Nicaragua presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario a través del Ministerio de Educación estamos haciendo todo lo mejor, todo lo que se puede hacer en educación, sin escatimar esfuerzos, sin escatimar esfuerzos, y esto no solamente está vinculado con el tema del presupuesto, sino que tiene que ver mucho con políticas educativas que nos articulan y nos hacen hacer proyectos que nos permitan llegar a más gente y a veces con los mismos recursos, entonces, eso es fundamental, entonces a la población, a la familia, a la comunidad educativa, la certeza de que ya vamos avanzando en este segundo semestre con la certeza de que vamos a salir muy bien, estamos avanzando en asistencia y vamos a continuar, un 2020 lo tenemos que cerrar con mucho éxito, con las promociones de los bachilleros del campo, con las promociones de los bachilleros de la ciudad y con los maestros con mucha actualización pedagógica y a participar todos en este tema, en todas las actividades de Orgullo Patrio que estamos nosotros desarrollando desde la escuela, desde la escuela, todas las actividades que estamos desarrollando desde la escuela, articulado con todos los actores, con el... fundamentalmente con los movimientos de la juventud, el protagonismo de la Federación de Estudiantes y Secundarios es fundamental para nosotros, fundamental, los chavalos que mueven, que hacen, que crean, que recrean, que nos hacen, que son los que hacen, le dan vida a todo lo que nosotros hacemos en educación, le da vida el estudiante y el maestro por supuesto. Claro que sí, hay un binomio perfecto, diría yo, comunidad, Ministerio de Educación. Compañera, muchísimas gracias por habernos acompañado, siempre abiertas las cámaras y el espacio del canal parlamentario para ustedes, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes. Y usted que esté en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que se esfuerza por sacar adelante este programa desde el Parlamento, le agradecemos que nos haya acompañado y le invitamos a que sigan en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional estuve con ustedes El Mermar, si les esperamos en una nueva edición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.